La cumbia De mi tierra soberana La bailan con entusiasmo La preciosa Bogotana Bailan la santandereana Y también la santioqueña Esta melodía costeña De mi tierra colombiana Y también la santandereana Y también la santandereana Y también la santandereana Aquí es donde baila y goza El alegre americano La gozan las pereiranas Lo mismo que la jaleña Esta melodía costeña De mi tierra colombiana Y también la santandereana Y también la santandereana